Para septiembre se espera tener en funcionamiento cinco puentes armables metálicos en diferentes puntos de la Ruta 245. Esta es la que va entre Puerto Jiménez y Playa Karate en el Cantón de Golfito, en la zona sur del país. El avance global del proyecto es de un 48%, según detalló el ingeniero Iván Fonseca, de la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad. Sin embargo, la estructura sobre el río Sombrero ya tiene un progreso del 86%, por lo que antes de septiembre se podrá utilizar. Además de los avances en el sombrero, sobre la quebrada Camañín se tiene un progreso del 65%, sobre la Bijagual 42%, mientras que en Río Piro los trabajos alcanzaron un 34% de adelanto. Sobre la quebrada Carbonera se reporta un 7%, donde básicamente se han trabajado en excavaciones para los bastiones, que darán soporte a la estructura armable. Las obras en los cinco puentes con un carril extra ancho de 4.2 metros tiene un valor de 2.016 millones de colones.